Hay un pueblo Que clama Señor Una fresca y nueva Unción Desde el valle a los montes Cubrirá Como río que arrasa Él vendrá Bendita promesa Que ha de venir Los cielos se abren Podemos pedir Fluye Espíritu de Dios Fluye En mi corazón Apoderate De todo mi ser Señor A poder hacer De todo mi ser Señor Hay un pueblo Que clama Sanidad Al enfermo Tus alas Y le das Tu paz Bendita promesa Nada impedirá Que abra Que abra mi boca Y pueda aclamar Fluye Espíritu de Dios Fluye En mi corazón En mi corazón Y tú Y tú te glorificarás Porque es tu voluntad Fluye 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 Oh Fluye Fluye Señor Fluye En mi corazón Fluye Fluye En mi corazón Fluye En mi corazón Fluye En mi corazón Fluye Apoderate De todo mi ser Señor Apoderate De todo mi ser Señor Apoderate Apodérate de todo mi ser, Señor Apodérate de todo mi ser, Señor Apodérate de todo mi ser, Señor